hola os voy a contar los productos de tupperware que puedes tener gratis organizando una party este regalo nuestra sandwichera doble si en tu party se llega a una venta de 120 euros tienes este regalo para ti como anfitriona como digo es una sandwichera doble porque porque lleva esta separación este esta pieza la podemos poner así estirada para que para poder separar nuestra sandwichera por ejemplo en la parte de abajo podéis llevar un alimento una ensalada unos macarrones unos filetes ponemos esta pieza y aquí en la parte de arriba me queda espacio para poner el segundo plato un trozo de pan la fruta en fin para que podáis llevar transportar diferentes alimentos en un mismo recipiente genial para si comes fuera un trabajo estudios viajes piscina playa en fin es súper práctico si en tu party sale una venta de 240 que es lo que te vas te puedes ganar son nuestros platos fijaros son cuatro platitos que viene genial tener en casa unos platos que no se nos puedan romper porque nos van a venir fenómeno para esa merienda por ejemplo de los niños para sacar unos aperitivos unas patatas unas cortezas croquetas todo ese tipo de cositas que queremos sacar que comemos fuera o estamos salimos fuera pues para la piscina el campo la playa son súper recogiditos no abultan nada y también nos van a venir fantástico que los platitos no me hacen papel porque dices no quiero platos que puedo tener dos sandwicheras a lo mejor sois 34 en casa y hay dos personas que comen fuera pues si no te hacen papel los platos habla con tu consultora para que te pida dos sandwicheras si en tu party en vez de 120 ni 240 se venden 360 euros que te corresponde nuestras pinzas de barbacoa fantásticas larguitas para que no te quemes si tienes que darle vuelta a esa carne o lo que estés haciendo en la barbacoa que podemos hacer con nuestras pinzas separarlas con lo cual también súper útiles esta parte que es más pincho para pinchar y a lo mejor dar la vuelta un chuletón lo que quieras y estambarte más planita tipo cuchara y las podemos unir para trabajar con ellas no tengo barbacoa para qué quiero unas pinzas de barbacoa pues bueno podéis cambiar la pinza de barbacoa por los platos y la sandwichera doble que no quiero los platos y tengo dos o tres hijos que comen fuera pues en vez de nuestras pinzas puedes tener tres sandwicheras habla con tu consultora que te lo explicará genial y te dará la oportunidad de tener los productos de regalo